Muy buenas noches, sean bienvenidos a este live. Entonces el live se llama, de verdad eran honestos, y por eso le pido que me ayude a compartir desde el principio. El live se llama, de verdad eran honestos, ¿sabe por qué? Porque increíblemente, increíblemente, un montón de supuestos compañeros, y digo supuestos porque yo no puedo creer que yo estaba a la par de personas, que aceptan, ah, la ya, este sí, así parecida, que aceptan la corrupción, que ven como bueno aquello que le criticamos a los cachurecos, que ahora todo es bueno, y me van a decir, profe, seguimos en el mismo tema, compatriota, ya le dije yo, aquí vamos a insistir, persistir y jamás desistir, porque nosotros no podemos dejar de tener conciencia social, porque usted tiene memoria corta, y porque se nos olvida que en los 12 años del Partido Nacional, cuando se daban los subsidios o los bonos departamentales, usted se enojaba, usted se encachimbaba, y entonces resulta que ahora me viene y me justifica el medio millón de billetes que le dieron a los diputados de Libre, y el Magisterio lo dejaron sin pago, qué bonito va. Y le voy a aclarar también a algunas personas del partido que yo no las quiero ofender ni nada por el estilo, por si aquí anda Sergio Noriega, que me manda un mensaje y me dice, que dígale a los Ñangaras que no viene la Sisi, yo normalmente, Temis lo sabe y Alberto también, yo normalmente no entiendo las indirectas o los sarcasmos, no entiendo esa parte, mis hijos me las tienen que explicar, y resulta entonces, y resulta entonces que me dice él, le digo en efecto, no viene la Sisi, y me pone, solo los del BOC andan diciendo eso, aprieten la gabacha porque viene la Sisi, ¿cuándo? Xiomara dijo que los primeros 100 días de gobierno ya lleva 600 días, porque el año tiene 365 días, ¿cuándo viene la Sisi? O sea, eran honestos, eran honestos, porque le mienten al pueblo, y lo peor es que son tan cínicos, que salieron ahorita en la lista de Angel, salió Salgado, salió, bueno, sale repetido Cazaña, otra vez vuelven a los Cachurecos, vuelve de Libra, sale Chimiri, sale Cazaña, sale Russell, sale Salgado, sale ese otro Christian Sánchez, que yo no sé quién es, sale, bueno, los que salen, pero tiene Salgado el descaro de decir, me siento orgulloso de salir en la lista de Angel, o sea, se siente orgulloso de salir a la par de Juan Orlando, de Pepe Lobo, y del grupito Cachureco que desfalcó el Seguro Social, no les digo que ni siquiera saben lo que hablan, cuando se mueren por ir a Estados Unidos, cuando hicieron de todo, desde que entraron, lo primero que pidieron fue pasaporte diplomático para salir a viajar, eran honestos, eran honestos, y todavía tienen el descaro, de tener a una golpista como Lizzie Flores en la ONU, como dice don Carlos, como dice Stevin, no vendrá la Sisi, porque no hemos cumplido un requisito, ¿cómo vamos a cumplir un requisito si todavía en la amnistía se nos fue Matagualdurraga porque familia de la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia? Y hay que negar las cosas y hay que callarse, y hay que decir, ay no, no hablemos, no digamos, quedémonos callados, es que el gobierno, ¿el gobierno qué? Al 22 de diciembre del 2023, doña Xiomara nos ha fallado totalmente, empezando por el magisterio, empezando por el magisterio, ay es que le dio un aumento de 1500 lempiras, es que eso no es negociable, eso está en la ley, teníamos 12 años sin aumento por culpa de ser libertad y refundación, por culpa de ser parte de la resistencia, teníamos 12 años de atropellos brutales, y seguimos recibiendo los atropellos de los mismos dirigentes, ay después van a decir, pero nosotros que al partido le entregamos a la dirigencia, educación, y si la dirigencia no funcionó, entonces ya no es problema nuestro, así se van a lavar las manos, dice don Rafael Gustavo, lea la noticia señora, la ONU ya aprobó la SISI hoy, 22-12, pues sí, la aprobó, ¿para cuándo? es que yo lo que estoy alegando es que en este momento, en este periodo, no va a venir, ¿sabe por qué? porque una cosa es que la aprueben, y otra muy diferente, es que Honduras cumpla con las condiciones, entonces lea usted también, no sea tan papo, discúlpame si le rompo sus emociones, discúlpame si lo rompo su ignorancia, discúlpame si lo saco de su confort, y de su fanatismo, pero la cosa no es, la aprobación, la cosa es la ejecución, porque el problema no es que la ONU la apruebe, el problema es, que Honduras cumpla con los requisitos, no sea tan bruto señor, no sea tan fanático, no sea tan, ay no sé qué palabra le puedo decir, y gracias Temis, por aclarar al señor, que me dice, y tal vez, que me dice que vaya a leer, es que fíjense que solo lo revisé, porque yo estoy trabajando, porque con las donaciones del pueblo, lo que no hace el gobierno, ayudar a la gente pobre, porque el pueblo salva al pueblo, y el pueblo le manda a la gente pobre, para que pueda comer, porque no hay comida, porque la comida está cara, lea señor, lea, es una extensión, que están pidiendo, porque, ya viene el año político, y van a seguir prometiendo la Sisi, pero soy clara en algo, si la Sisi viene en este periodo, no es, ¿en cuál será entonces? No cumplimos con los requisitos, caballero, lea, por el amor al Dios, lea, señor, señor, lea, por favor, eran honestos, eran honestos, sin vergüenzas, eran honestos, con ese cachimbazo de gente, que tienen enchambada ahí, ganando enorme salario, eran honestos, dejando toda la estructura, del partido nacional adentro, y no me digan que no, porque saben que toda la estructura, de Juan Orlando Hernández, está delinquiendo, con ellos adentro, uno los mira, uno va al centro cívico gubernamental, ese señor, que iban a hacer hospital, ese señor, que Xiomara prometió convertirlo en un hospital público, ese centro cívico gubernamental, del cual sacaron 10 mil millones de imprema, señor, de los corrupto lover, ese, que Xiomara prometió, pero que también mintió, que más bien, señor, la pichu pidió, a mediados del año, señor, a los corrupto lover, pidió, una billetal de imprema, y sacaron 7 mil millones, del banco del magisterio, pero al magisterio no le pagaron, señor, lea, por favor, porque sinceramente, la gente como usted, la gente de esa ciega, de esa gente necia, me da náuseas, porque yo no puedo tolerar, que sean tan faltos, de ética, tan faltos, de honestidad, y que le mientan al pueblo, en la cara, y que todavía, tengan el descaro, señor, de venir a decir aquí, que ya está aprobado, o es que no saben leer, es que no saben los conceptos, porque una cosa es saber leer, y otra cosa es saber aprender, o comprender, por eso uno, cuando le enseña a los niños, hay cuatro habilidades, saber hablar, saber leer, saber escribir, y también saber analizar, estamos, hay habilidades básicas, que tienen que entender, a veces ustedes leen, pero no comprenden, señor, corrupto lovers, seguidores de Mel, que 8 por 5 es 35, ajá, entonces eran honestos, y al 22 de diciembre del 2023, a más de 600 días de gobierno, ya quitaron los pegajes, no le prometieron eso al pueblo, señor, no hay peor cosa, que engañar a un pueblo, y después, venirse a ser los dignos, las víctimas, y demás, cuando todo lo que han hecho, es dañar, humillar, mentir, y robar, señor, y vuelvo y repito, yo no estoy en los leyes, para caerle bien, es que yo no tengo gracia, ni para hacer un chiste, en eso soy honesta, pero a mí me gusta también, decir las cosas como son, al pan le llamo pan, y al vino vino, le guste o no le guste, me gane o no me gane, enemigos, me abran o me cierran las puertas, señor, aquí estamos claros, y vuelve, y sigue el señor, medio atravesado, dice, la aprobaron en el pleno, es que puede ser aprobada, la extensión, la extensión, pero no va a ser nada, porque no hay, o sea, van a quitar la amnistía, y van a volver a meter preso a Chimirri, pues, van a meter preso a Flores Lanza, pues, eran honestos, eran honestos, ah, por favor, por favor, al menos respeten a la población, y en ese caso, a los corruptos, a ver si les digo, respeten mi inteligencia, porque bruta no soy, y al menos si leo, y sé entender, lo que dice un contexto claramente, de una situación, y aunque se dé, en qué año, el otro año político, a quién van a meter preso, no puede caer un político de Libra, porque entonces, les haría perder votos, o sea, la lógica básica, la lógica básica dice, y ayúdame a compartir, porfa, exactamente, Yejani, solo quieren entender, lo que les conviene, pero mire compañera Cabrera, regalado, que le dice la lógica a usted, que si por ejemplo, digamos que la aprobó, la aprobó la ONU, y la van a llevar a cabo, aunque doña Xiomara, está enferma, y no estaba presente, pero la van a llevar a cabo, el otro año, usted cree, que los de Libra, y la fiscalía, y demás, va a permitir, que ensucien a uno de Libra, si van a campaña política, sinceramente, yo espero en Dios, que el otro año, me manden gente más inteligente, porque solo me manda gente, como ese señor, que ni siquiera entiende, lo que está leyendo, o sea, no le da la cabeza, para pensar, pues, verdad, aquí, como dice mi ojo lindo, se hacen, bueno, no puedo decir esa palabra, no la puedo decir en público, verdad, entonces, eh, antes de leerlos, porque aquí me están poniendo una denuncia, creo yo, que es del señor de las Gramas, voy a preguntarles nuevamente, si eran honestos, por el bono de los 500 mil lempiras, y les voy a decir por qué, yo publico, que Jorge Calix, fue a entregar 300 mil lempiras, a HCH, para donar, y le estaban agradeciendo, yo no lo publico, para felicitar a Calix, yo lo publico, para que decir, que sería el colmo, que no entregara, si le dieron medio millón de lempiras, a los propietarios, es decir, sume, compatriota, usted que no va a ganar eso, en, bueno, es que no creo que en la vida va, o por lo menos en algunos 10, 20 años, compatriota, sume, el diputado hondureño, propietario, gana 150 mil lempiras, menos deducciones, que le quedan en un aproximado de 127, póngale 120, ya lo cobró, el 20 de este mes, fue cobrado, pero al magisterio, no le han pagado, y el billete, de imprema, se lo han embolsado, el gobierno de Xiomara, igual que el gobierno de Juan Orlando, igual que el gobierno del golpe de estado, igual, igual, 120 mil, ¿sí? ahora, súmele, el diputado, propietario, también cobró, 150 mil lempiras, de aguinaldo, el aguinaldo, no trae deducciones, al único, que le han hecho deducciones, por petición, de Toño Rivera Callejas, que no se me olvida, es al magisterio, por todos los años, que estuvo, la dictadura, porque nos deducían, del aguinaldo, y del decimocuarto, mes de salario, solo por irse, en contra de nosotros, aun y cuando la ley dice, que las conquistas, no deben de tener deducciones, ¿sí? pero Toño Rivera Callejas, en moción con Zambrano y demás, nos sembraron la estaca, y por ocho años, nos hicieron la deducción, del decimocuarto mes de salario, y del aguinaldo, dijo la presidenta Xiomara Castro, a través de la dirigencia, que nos lo iba a devolver, todavía espero que me devuelvan, porque al año eran, ocho mil y pico de lempiras, por doce años, cuánto es, que nos deben a cada profesor, porque nos sacaban, el billete del imprema, ¿ah? o sea, les estoy recordando, porque hay gente, tan tonta, pero tan tonta, pero tan tonta, que piensa que, porque yo hablo de esta manera, es que ahora soy del BOC, ahora soy del BOC, por favor, sálganse de ese chip, ya fui clara con las cosas, pero el que quiere repetir, es problema de él, entonces vea, el diputado, cobró 150 mil lempiras, más 120 mil, mil del salario, 270 mil lempiras, ¿sí o no? Ahora súmele, el cheque que le dio redondo, en cinco cheques, de a 100 mil, 500 mil lempiras, el diputado, se echó solo este mes, 770 mil lempiras, y hay gente en Honduras, que no tiene que comer, hay gente en las calles, aguantando hambre, hay gente y niños descalzos, o sea, y vámonos al suplente, porque el suplente, el suplente no gana los 150, ya con deducciones, le quedan 92 mil lempiras, me imagino que anda por 125, el sueldo del suplente, el sueldo de suplente, se hizo su casa, su medio millón, es decir, los hondureños, un país pobre, donde Mel dice, que no hay plata, y donde decía, alguien que ve yo ser honesto, los diputados, los diputados, que antes criticaban, al partido nacional, por esos exabruptos, de billete, se embolsaron, entre suplente y propietario, más de un millón, doscientos mil lempiras, mientras el pueblo, no tiene que comer, y ahí andan con unas canastitas, y demás, en vez de ayudar a la población, por eso yo le digo a la población, agarre, reciba, pida, porque ese dinero es suyo, porque no es justo, que ellos sin trabajar, porque los diputados, no era que eran honestos los delibres, no era que eran honestos, pero luego me digo yo, honestidad de la señora Smith, no, porque el Tribunal Superior de Cuentas, dice que falsificó el título, de la funda UPN, ay, ups, nos hablemos de Angélica, de Santa Barba, ups, ay Dios mío, no digamos nada, no digamos nada, porque si decimos eso, estamos dañando al partido, la señora, no sale, en la lista de la funda UPN, y no tiene el título, pero le pagaron la calificación académica, o sea, tiene que devolver un montón de pistos, el pisto que al magisterio no le pagaron, y que me indigna, no por mí, perdón, me indigna por el compañero, que no tiene que comerlos de tierra adentro, aquellos que les cuesta, llegar donde están, y que cumplieron todo su año laboral, mientras los diputados, solo trabajaron 45 días, y después, solo se reunieron, para ponerle su famoso fiscal, y entonces, eran honestos, eran honestos, y entonces, vienen un grupo de la gente, de Honduras Humana, y me escriben ahí, a ustedes es que les gusta hablar, porque son del BOC, pero, eso ya no son subsidios, son subvenciones, ya no son buenos, además está bueno lo que hacen, eso no es delito, son buenos, oígame, les enseñé en el live anterior, que fui a buscar la palabra subvención, y que significa, darle a una institución, o persona, una cantidad de dinero, para una situación, que se considere, de interés nacional, dice, similitud, sinónimo, bono, subsidio, o sea, le cambiaron el nombre, eran honestos, eran honestos, o sea, Redondo está comprando conciencia, pues, Redondo está comprando conciencia, y resulta que le dio 300 mil empiras, al suplente, y le dio medio millón, al propietario, y ustedes quieren, que uno se quede callado, compatriota, y usted no se indigna, compatriota, yo sé que estamos en fecha de navidad, yo sé que estamos en tiempo familiar, yo sé muchas cosas, pero compañeros, nosotros no podemos dejar de señalar, lo que en Honduras está pasando, compañeros, que nuestras voces se eleven, para que a nivel internacional, miren, miren, que siguen los feminicidios, que las mujeres siguen falleciendo, pero aquí el único problema, es que digan que Xiomara estudia hasta tercer curso, que no es ningún problema, para ser presidente, porque para ser presidente, solo se requiere ser hondureño, ser mayor de 35 años, ser del estado seglar, eso es todo lo que se ocupa, entonces, eran honestos, y saben que es lo más doloroso, que yo sí creí en la honestidad de ustedes, pero yo cuando un luchador, por eso les escribí en el post, cuando un luchador me habla, de que están buenos los bonos, de que a nosotros es que nos gusta hablar, porque ahora somos del partido nacional, sinceramente, me pregunto, en qué momento los dejé a mi casa entrar, porque personas de ese tipo, no merecen perdón, porque el que engaña al pueblo, sabiendo el daño que le están haciendo, con la corrupción, sinceramente, no merece, y como dice Olvin, duele la patria, duele, duele, duele la patria, pero también me duele el partido, y también me duele, la gente en que confié, y también me duele, saber de que el pueblo, no está siendo representado, que no hay hospitales, que no hay medicina, también me duele, que mis compañeros maestros, no van a tener una cena en navidad, también me duele saber, que la dirigencia gozando está, a costa de las costillas de los profesores, también me duele, pero lo que más me molesta, y me encachimba, como los encachimbados HN, que andaban hoy ayudando a la gente, en unas poblaciones, donde solo se van a meter, cuando hay campaña, es la mentira, la hipocresía, y el cinismo, que tienen de decir, de que están buenos los subsidios, y los bonos, cuando el pueblo no gana, ni siquiera cuatro mil empiras, y hay que callarse, porque eran honestos, ay viene la Sisi, quien va a controlar la Sisi, porque dice el don aquel señor, que viene la Sisi, entonces vamos a ver, ahora que viene la Sisi, si van a investigar a Flores Lanza, si van a investigar, los millones del Banco Central, señor, donde están los 88 millones, 635 mil dólares, del Banco Central, señor, señor, para quien iban, los 435 mil empiras de extorsión, adentro de la tolva, señor, señor, es que da coraje, compatriotas, y por eso les digo, es cierto, estamos en tiempo de Navidad, estamos en tiempo de esto, aquí hay o lo otro, pero da coraje, da decepción, da malestar, porque yo no puedo creer, que como pueblo, y sigamos igual, que con Juan Orlando, con la cabeza agacha, no podemos compañeros, no podemos, porque la gente de Libertad y Refundación, prometió eso, refundar, y refundación significa, volver a fundar, desde aquel caos, que nos dejó el partido nacional, crear las cosas buenas, sin corrupción, pero resulta que no, que solo llegaron a agarrar, estaban muertos de hambre, empecinados con agarrar el poder, con cualquier cosa los compran, y venden la conciencia, y no les duele la población, ahora tienen casas, carros, antes no tenían, antes alquilados, ahora tienen mansiones, antes andaban en moto, ahora andan en Prado, o sea, antes yo les daba salón, y mis carros, y mis carros se ocupaban, ahora tienen tres carros, por favor, ni disimulan, eran honestos, eran honestos, no, no eran honestos, lo que tenían eran ganas de agarrar, igual que el partido nacional, por eso no soltaron la estructura, de los cachurecos, porque esa es la estructura, que les ayuda a robar, con la excepción de los cachurecos, bueno, porque tienen que haber, toda regla tiene su excepción, pero en el caso de libertad y refundación, ahí están trabajando, con los del partido nacional, y como dicen ustedes, eso es la gente que tienen que conquistar, a la gente del partido nacional, porque los delibres, siempre les van a dar el voto, y ustedes van a ganar, que no ocupan gente para ir a mesas, que lo que ocupaban era billete, y el billete ya lo tienen, o sea, está bueno, ese es su problema, el punto es, que al pueblo le mintieron, lo engañaron, y doña Xiomara, al 22 de diciembre del 2023, 600 días de gobierno, no ha cumplido con los hospitales, no ha cumplido con la educación, este año doña Xiomara, mientras usted pintaba escuelas, con el del fish, esponda cerraba centros educativos, por falta de profesores, doña Xiomara, este año doña Xiomara, la columna vertebral del libre, fue abandonada nuevamente, por usted y por la dirigencia, y las departamentales están llenas, de los del partido nacional, que antes nos perseguían, doña Xiomara, pero usted eso no le importa, porque al final, dejó en manos llenas a casaña, que alguien deshaga con su hermano, en educación, que pongan estilistas, que pongan confeccionistas, a ganar 50 y 60 mil lempiras, como asistencias técnicas, que bonito, correcto, les mi castejón, este es un coraje, yo, y lo peor es que, tienen el descaro, de escribirme en mis posts, y decirme, que están buenos los bonos, que están buenos los 500 mil lempiras, que a mí lo que me gusta es hablar, o sea, cuando el partido nacional, hacía esto, ay, quien los aguantaba, publicaba, y cuando yo lo compartí, yo lo decía, heroína, bravo profe, gracias por denunciar, etcétera, compañera, camarada, ahora soy enemiga, cachureca, soy del BOC, porque lo mismo que hicieron los cachurecos, lo están haciendo, eran honestos, no eran nada, lo que ustedes tenían, eran ansias de poder, porque toda, toda, todo el tiempo, en su miserable y pésima vida, fueron traidores, sinvergüenzas, medias tintas, y al gobierno solo llegaron, a mostrar lo que realmente eran, porque el dinero, solo enferma a aquellos, que no tienen rectitud, el dinero, solo muestra lo que realmente es una persona, cuando le cae dinero en las manos, y ese es el dolor que tienen un montón, así que sigan atacando, sigan atacando, pongan su BOC, y todo lo demás, porque hay unos bárbaros, que hasta me critican las uñas, es porque estoy cocinando, están amarillas, por cierto, para que las vean, y así voy a cocinar, pero hasta eso mandan, porque no tienen otra cosa, que hablar de mí, y yo les digo, eran honestos, no les da pena, que les cambiaron el chip, no les da pena, que todo lo que decían, que antes era malo, ahora es bueno, no les da pena ahora, en este momento, tener que solapar corrupción, o sea, como la foto que Temis les pone, cuando lamen trasero, no les da pena, estar lamiendo M, para que puedan tener, un espacio de poder, no les da pena, bajarse los calzones, para poder, tener un puesto, no les da pena, y posan orgullosos, y resulta que todos saben la historia, cómo llegó ahí, por favor, por favor, no les da pena, eran honestos, no tenían nada de honestidad, y por eso, aquí vamos a estar, para educar al pueblo, porque van a llegar el momento, de que vuelvan a deotar, van a volver a llegar las elecciones, pero ahí voy a estar, para recordarlo, porque voy a vivir, ochenta años, en el nombre de Dios, y ahí voy a estar, para recordarles, lo que mi partido hizo, porque aunque sea mi partido, y me duele el corazón, y alguien me dijo, bajarle tres rayitas, a tu estrés, y no ataques al partido, lo siento, pero yo, no estoy atacando el partido, estoy cumpliendo, los estatutos de libre, pero se los digo, por la buena, no la vuelven a ver, y ustedes no tienen derecho, a gobernar, están igual, que los cachurecos, que solamente llegaron, a saquear, a robar, y al pueblo dañar, miren, la gente de diálisis, está en eso ese, ay no, dicen, ya tenemos contratado, una empresa, y sacan una foto, pero la realidad, de los pacientes, es otro, eran honestos, no, no eran honestos, no eran honestos, ay no, pero que la educación, que no sé qué, y Sponda está aplazado, porque hubo deserción escolar, porque, la deserción escolar, se dio, porque mucha gente emigró, y porque hubieron varios aplazados, aun y cuando él quería, que los pasáramos a todos, pero el maestro consciente y decente, no va a pasar a la gente, solamente por quedar bien, bueno, eso espero yo, porque eso al menos, no haría, eso al menos yo no lo haría tampoco, entonces, está aplazado, entonces, qué significa, cerraron escuelas, por eso hay deserción, porque la gente, como no había profesor, voy a hablar de mi caso, para 12 grados, teníamos 8 profesores, y resulta que iba uno, venía un mes, venía una semana, el alumno se me iba mejor, porque no hallaban cómo hacer, entonces se movían, había deserción, tantas cosas que les puedo decir compañeros, pero eran honestos, no han cumplido, no le han cumplido al pueblo, ni con los hospitales, no les han cumplido, ni con cambiar el centro cívico a hospital, que fue lo que prometió Doña Xiomara, no han cumplido con la SISI, ya ahorita ni me vale cachinflín, si dicen de la SISI, porque yo sé que vienen tiempos de gobierno, y que lo que van a hacer es, limpiarse o evitar que venga, porque no van a manchar a ninguno del gobierno, y mucho menos a Flores Lanza, que cada vez que lo oigo, hablar despectivamente, Flores Lanza habló, tan feo de Gabriela Castellanos, no le ponga nombre a Gabriela Castellanos, habló feo de una mujer, Flores Lanza, y dijo, esa es una pobre diabla, que es que quería que la pusiéramos como fiscal, pero no accedimos, es una pobre diabla, ¿dónde estaba la Fiscalía de la Mujer, y dónde estaba la Secretaría de la Mujer, que ataca a Salvador Narrala, poniendo quieto a Flores Lanza, por expresarse así, de Gabriela Castellanos, ¿acaso no son las investigaciones, las casos y las líneas de Gabriela Castellanos, las que están poniendo, para poder disquecer requerimientos, la pobre diabla, así le puso a Flores Lanza, ¿dónde estaba la Fiscalía, para tratar esa misoginia de Flores Lanza, esa de la Carretía 1, porque la Carretía 2, la hicieron con Rebeca Santos este año, ni olvido, ni perdón, ni olvido, ni perdón, y sus amenazas, ya me tienen hasta aquí, voy a vivir 80 años en el nombre de Jesús, y todo el mal que me dicen, que me amenazan, y demás, que Dios se lo devuelva a usted, 70 veces 7, y peor, ¿dónde estaban las feministas, defendiendo a Gabriela Castellanos, tiene razón, Olvin Silva, ¿dónde estaban cuando le dijo Flores Lanza, Gabriela Castellanos es una pobre diabla, que quería que le dieran, o sea, se molestaron porque Nazra la dijo, Xiomara se lo llevó hasta tercer curso, y lo acusaron de todo, y Flores Lanza le dijo, pobre diabla, de una manera despectiva, y se le notó el malestar, a Gabriela Castellanos, y la feminista, y la Secretaría de la Mujer, y las discapacitadas, y entonces, o sea, ¿eran honestos? No, no eran honestos, eran un atajo de hipócritas, pero las van a pagar, el karma se encargará de ustedes, y el Dios del universo, yo sé, que sinceramente a ustedes los va a hacer caer, porque ustedes no merecen el respaldo popular, después de que al pueblo, lo han dañado, maltratado, juzgado, y lo han decepcionado, porque si yo le pregunto, todas mis hijas votan, y mi familia aquí, si yo les pregunto si van a volver a votar por libre, me van a decir que no, ¿sabe por qué? Porque ustedes los traicionaron a toda nuestra población, yo estoy indignada, yo, les digo, fíjense que, estaba relajada cocinando, y todavía seguimos, pero a mí no me molesta cocinar, y no, estamos haciendo lo que ustedes mandan para el pueblo, pero yo no voy a tolerar, ni voy a dejar pasar, que no podemos permitir que el gobierno le siga mintiendo a la población, no podemos permitir, y aclaro, yo no tengo preferidos en un lado o en el otro, yo le llamo pan pan al vino vino, así sean los míos, porque uno en la vida, hay que tirarle, así sean los de uno, porque uno es fácil tirarle al enemigo, pero pararse en 30 contra los que son de uno, ahí es donde le quiero ver los tanates, ahí es cuando se pierden las amistades, ahí es cuando se pierden, ahí es cuando se pierden amistades, ahí es cuando se pierden conexiones, ahí es cuando se pierden, o le tapan a unos espacios, en el IPEN, aquí, en el AIA, en el IMPREME, en esto, en el aquello, o sea, ahí está el detalle, y ustedes creen que el pueblo no está decepcionado, el pueblo no tiene salud, voy a leer lo de la grama que me dijeron ahorita, porque yo me hago la pregunta, el pueblo se va a inyectar gramas como insulina, y el tema de los pacientes oncológicos, que no tienen para las medicinas, pero yo no puedo creer, que el pueblo salve al pueblo, cuando el gobierno está despilfarrando billete a los locos, porque para el maestro no hay, pero sacaron 300 millones, seguramente para pagar los bonos de los diputados, pero no hay billete para pagarle al profesor, y el profesor esta navidad no va a comer, el profesor no come, pues, no importa, pues, tocaba el 20, pero no importa, expondo anda de luma de miel, y no importa, la dirigencia andaba en sus congresos, haciendo desmadres, para seguir en el poder, y gozando del billete, pero no importa, pues aquí hay que quedarse callado, para que todo esté bien, conmigo se fregaron, y se le fue malo, vamos a ver, a dónde fue a levantar acta notaria, al abogado Jeff, cuénteme eso, Olvin Silva dice, macizo de colores, si se visten los campos de colores, así, soy discursista Olvin, dice Moreno Girón Santos, profesor, a ver si es verdad que va Dulce Villanueva, al Tribunal Superior de Cuentas, alguien me mandó esa pregunta hoy, pero usted se imagina, que la que se robó los niños, la que pidió coima, vaya al Tribunal Superior de Cuentas, o sería una bofetada más, para el pueblo, o sea, lo va a permitir usted compañero, no va a salir a las calles, a reclamar que una delincuente, que estuvo en Dinaf, que se llevó las cosas, las ayudas y demás, vaya al Tribunal Superior de Cuentas compañero, usted se imagina, que la hijada de Meli Ciomara, porque fue la madrina de la boda, aunque ahora ya es divorciada, dicen, las malas lenguas y la mía, por estarlo repitiendo, vaya para el Tribunal Superior de Cuentas, y ahorita nos preguntamos, ¿dónde están los niños? ¿dónde está esa cadena de corrupción, que debían de investigar, y que el fiscal no ha tocado? ¿va a venir la Sisi, a investigar a Dulce Villanueva, y a decir, ¿dónde están los niños, que Dulce sacó del país? ¿y que César Silva callaron ya, porque le enchambaron gente? Ni quiera Dios, Luis Antonio dice, seguí hablando, vas para Presidenta, hasta te ahogás con tu veneno, ay pobrecito, no voy para Presidenta, no voy para Banada, hasta mis hijos se rían, don Luis Antonio, ay don Luis Antonio, vaya a seguir lamiendo traseros, y se lava los dientes después, porque me imagino, de que la M que tiene el trasero, del que usted lame, ha de apestar, porque ninguna M, viene de ningún floral, vaya a lamerlo por allá, don Luis Antonio, vaya de levento, vas para Presidenta, no, no vas a pedir a ningún cargo, gloria a Dios, yo soy la reina de mi casa, gracias a Dios, ¿verdad? ¿Estamos? Para que le quede claro, ah ok, levantó acta Jeff, abogado, con el tema de la grama, expresores y demás, perfecto ok, si porque hay que saber, como usted es dinero de la grama, porque a mi no me vengan a decir, que esos gastos excesivos, solo en grama se van, dice Keiter Hernández, profe no salió guaya Milton, eh super guaya, ya no puedo decir nada, hasta mis hijos pequeños, compañera Keiter, dicen, mamá, Pedro Amadillo, traicionó a Pueblo, dice los chiquitines, mamá, dice Yeh Ávila, que con la grama del Estadio Nacional, nos estafaron, es que mire, desde el momento que le empiezan a defender, y le empiezan a comparar, el Estadio del Real Madrid, con la grama de Honduras, desde ahí sabemos, abogado Jeff, que algo están escondiendo, porque para qué justifica tanto, una inversión, si se supone que es real, o sea, no sé, verdad, vamos a ver, voy a leerlo acá, gracias a los que me están mandando estrellas, dice Carlos Otavás, que los del Vox ya los callaron, no, es que los del Vox dejaron solo a Salvador, Zambrano, Delaycho, Coyos, el grupito, negociando están, yo les aseguro que para enero, ahí van a ver ustedes las negociaciones, ya van a ver ustedes en enero, apúntenlo, dice Alvin Silva, aunque la profeci tiene los ovarios para ser presidente, sí, pero no aspiro eso, no aspiro, yo no, yo estoy aquí para ayudar al pueblo, ¿sabe por qué? Yo nunca pude, o sea, yo no pude callar en Dinaf la corrupción, pues, yo no pude firmar los cheques que quería la señora, yo no pude dejar una casa hogar abierta donde tocaban niños, y ella la abrió, o sea, yo no puedo prestarme a la corrupción, pues, no puedo, porque eso sería ir contra mis hijas, contra mi familia, contra mi madre, contra la memoria de mi padre, yo no puedo, eso sería fallarles a ustedes y no puedo, y entonces yo no pudiera prestarme a la hipocresía y las falacias de un grupo de poder, que quiere que uno diga que todo está bien, cuando lo están haciendo mal, conste, gobernar no es fácil, pero tampoco es la última panacea, es decir que es imposible gobernar, si tienen voluntad, pueden hacerlo, pero sabían cómo ganar, más no sabían cómo gobernar, y por eso no la vuelven a ver, por la buena, por la buena, que harán, no sé, si nos van a perseguir o nos van a hacer, no sé, igual me han perseguido toda la vida, pero igual como les digo, yo después de Dios, a sus oraciones me confío, y 80 años voy a vivir eso sí, ¿verdad? Vamos a ver, dice Wilmer Molina, los extraditables están negociando, puede ser que estén negociando los extraditables, saludos abogada, Mari Raj, creo que es un orgullo que ha tracho fuera de Honduras, siempre la veo cuando andan en otros países aprendiendo más del derecho, dice el abogado Jeff Ávila, un tico que contrataron y hasta le pagaron apartamento en Lomas del Guijarro Sur, creo que eran 1.200 dólares mensuales, o sea, también le pagamos a la gente que vino a instalar la grama, ese billetal, pero póngale de que sean 1.200 dólares, fijo eran 800 y los 400 eran para la bolsa izquierda, doña Marta Echeverría dice, profe, Tommy está calladito, si Zambrano está bien callado, me extraña eso, fíjese, Zambrano, Delay, todo el grupito cachureco calladito está, ni siquiera se están burlando de los de Libre porque salieron en la lista Angel, eso está raro, por eso le digo que apúntelo que para enero ya van a ir bien negociados, bien alineados, y que no le extrañe, que van a ratificar a Joel Zelaya, y que el coordinador de fiscales vaya a ser del partido nacional, que no le extrañe, que al final, los pesos y contrapesos están bien, pero había que ver, habría que ver, si hay gente próbala, que van a poner gente honesta, gente que realmente respete la ley, porque es que la cuestión es, la ley es la ley, no, pero es que mira que la ley es la ley, no, pero es que mira que solo fue un poquito, es que la ley es la ley, ¿me entiende? no, pero es que solo fue un poquito el doble, es que la ley es la ley, no, pero mira, no, la ley es la ley, o sea, dura let's let's, pero quien no aprende a respetar esos principios básicos, entonces va a ser una persona corrupta, sencillo, y como dice Glenda Aguilar, algo están tramando, porque hay mucho silencio del partido nacional, que ni siquiera salieron hablando de la lista Angel, donde salieron envueltos un montón, ¿verdad? igual, Ávila eso pienso abogado, algo están tramando para enero, ya va a ver usted entre el 15 y el 20 de enero, ya va a ver a lo que van a salir, no creo que Redondo esté tirando 500 mil, y 300 mil de gratis, dice Ordoño Estevin, profe y los gringos ya alinearon las cosas, por primera vez en la historia, ojalá que los gringos alineen las cosas, y que favorezcan duras, porque no podemos seguir con tanto corrupto dentro, no podemos seguir con tanta corrupción, penoso es que un país de afuera venga a alinear las cosas, pero nosotros no podemos seguir con la corrupción de este nivel, o sea, hay gente que critica a Bukele, pero es que Bukele tiene como responderle a los gringos, pero nosotros no pues, entonces ojalá que realmente arreglen las cosas, pero a beneficio, y que los pongan claros, porque, miren compañeros, el poder absoluto corrompe, en arca abierta hasta el justo peca, si estos desgraciados de mi partido, los corruptos sin vergüenza, porque hay dos que tres que no les gusta hablar, porque quieren seguir cosando de la chamba, si estos de mi partido, corruptos y sin vergüenzas, sin necesidad, o sea, han hecho y deshecho, aún sin ver a los gringos y demás, imagínese usted que les dieran la veña, se comen el país, por eso vuelvo y pregunto, ¿dónde está el billete del Banco Central? o sea, díganme dónde, dónde quedaron los 88 millones 635 mil dólares, señoras y señores, de los corrupto lovers, del grupo call center, que mandan a atacar, ojalá que hayan ganado billete, voy atacando, dice Brian Cepeda, los consulados móviles, nada, o sea, Brian, hay que preguntar, y los consulados, usted, no hay, hay que hacer un meme de esos, para que lo pongamos en todas las redes, dice, la ley manda, prohíbe o permite, correcto, pero el problema es, que en Honduras, lo que la ley manda, no lo respetan, lo que la ley prohíbe, lo incumplen, y lo que la ley permita, lo abusan, ese es el problema, don Oscar, lastimosamente, esa es la realidad, dice Erling Francisco Cuba, saludos, bendiciones, de Naira, dice, profa, yo si deseo una mujer como usted, de presidenta, yo sé que hay buenas mujeres, o buenos hombres, que pueden ser presidentes, pero lastimosamente, de Naira, nuestro pueblo vota por la canción más bonita, por quien se mueve mejor, no se imagina, como llegó aquella señora Bermúdez al poder, cantando el 69, ahí con una canción garífuna, por favor, por favor, dice, mataron a un periodista, que según trabajaba en el ministerio público, cuando, Wilmer, eso sí no lo he visto, estábamos en la cocinada entera, y eso sí no lo he revisado, solamente me indigné, con el tema de aquellos, que decían ser honestos, y ahora prueban, los bonos, los subsidios, los robos, la falta de medicina, la falta de cumplimiento en promesas, y demás, ayúdenme a compartir, y denme like, por favor, le pido, Elia Aragona, bendiciones, Ordoñez, hoy, hoy, en Lempira, esos 88 millones de dólares, para que se den cuenta, no, eso es una barbaridad de billetes, será que de ahí salieron, el medio millón de los diputados, porque 88 millones de dólares, hágalela, hágalela cuenta, salieron del banco central, y tuvo que haber sido en dos que tres carretillas, porque en una cartera no fue, dice, saludos, Disney, profe, dice, Keiter, me siento decepcionado, como su hijo el perro traicionó, mire compañero, si usted se siente decepcionado, yo me siento peor, créame que yo he llorado, yo, no sé, no sé, no sé cómo explicarle mi decepción, porque no hay cosa peor que fallarle a la población, que confío en usted, y aquí muchos de ustedes y yo, nos paramos enfrente a la población, para solicitar esos votos, cuidamos esos votos, cuidamos esas urnas, nos depelamos, allá está mi hija haciéndole así, verdad, porque mis hijas se depelaron, estuvieron en un mes en urna, fueron custodios, y se dieron con todo, por defender los votos de la, de Xiomara Castro, y ahora resulta, que le fallaron a la población en general, no hay medicinas, no hay en alapril en los hospitales, no hay metformina, el doctor Mateu debe salir, no ha dado el ancho, igual que esponda, quitó profesores, y lo llevó para la departamental, dejando escuelas cerradas, solamente para apoyar su doble moral, jugó en los concursos, no hicieron el hospital, el centro cívico gubernamental, sigue funcionando, como un centro de runga y demás, más bien lo están ampliando, para meter más gente, pero no lo hicieron hospital, como dijo doña Xiomara, porque doña Xiomara, y el grupo, dijo que el centro cívico gubernamental, construido con los fondos del imprema, mi billete, dijo de que ese enorme edificio, era un símbolo de corrupción, una corrupción, que ahora ella utiliza, con toda su gente, pero que no quieren salirse de ahí, que más bien hacen de diatas, rungas y demás, con el de Cedesol, y los demás, porque el de Cedesol, que nunca fue de libre, pero ahora ahí lo tienen, igual que a Juan Ángel Gámez, de Intibucá, del partido nacional, en Injupen, trabajando está, no me lo contaron, yo lo miré, un cachureco, que trabajaba en Coalianza, aquel carón, de Intibucá, cachureco hasta la cepa, full Juan Orlandista, ahí está trabajando con ellos, pero para las bases no hay, pero en definitiva, queridos compañeros, solamente les hago la pregunta, eran honestos, respóndanse ustedes en sus corazones, yo les agradezco infinitamente, voy a seguir en la cocinada, porque todavía nos falta, y quiero leerlos a todos, pero no me sale la información, pero pregúntense, eran honestos, pero seamos conscientes, porque de nada le sirve a usted, o a mí, y a los corrupto lovers, que van a la iglesia, irse a pompunear el pecho, o decir por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, ir a danzar, y decir que están hablando en lenguas, perdóname Espíritu Santo, o que están hablando en lenguas, y demás, si aquí vienen a justificar, el robo y el atrocinio, del partido Libertad y Refundación, o de su cúpula, porque la gente buena de Libre, todavía no apoya, las burradas que está haciendo Meli, el grupito ese, que tiene cuatro trabajos, como Amable de Jesús, que tiene, que funciona en cuatro lados, como la esposa del de, identifícate, que está en tres lados, como, no me acuerdo quién, o sea, todos tienen tres y cuatro, cuatro empleos, increíble, increíble, así de que me voy a despedir, con esa parte, que me dio gracia, abogado Jeff, Jamaica, no eran honestos, Jamastrán, dijo un sobrino mi vaca, no eran honestos, para hacerlo más hondureño, abogado Ávila, Jamastrán, no eran honestos, pero yo quiero, que el pueblo lo recuerde, porque prohibido olvidar, así como le dije, doce años, en la dictadura nacionalista, se lo vuelvo a decir, aquí voy a estar diciéndole, y recordándole todo, la mentira, las falacias, y todas las trampas, que ha hecho en mi partido, abusando de la confianza, del pueblo, allá de aquel, que quiera creer, allá de aquel, yo no soy quien, para quitarle su felicidad, si a usted le gusta, que le mientan en la cara, es problema, suyo, si por eso se enoja conmigo, me borra, o se hace enemigo, dele viento, yo no tengo problema, pero yo voy a decir las cosas, allá cada quien, con la mentira, que lo hace feliz, mientras tanto, los honestos, vamos a decir la verdad, que aunque nos duela, nos hace avanzar, cambiar, y remendar, lo que roto está, a través de la corrupción, de todos los partidos, que por 200 años, y ahora con libre, haciéndole al pueblo stand, estamos, buenas noches compas, hasta la victoria siempre, y ahí le voy a seguir subiendo, las recetas y demás, para que también cocinen bien rico, en esta navidad, verdad, nos vemos, cuídense, y les repito, no eran honestos, y a esos sinvergüenzas, que me atacan, o a esos sinvergüenzas, que comentan, a esos sinvergüenzas, que solapan la corrupción, a usted también, le va a llegar el día, que Dios, le cobre, que el karma le cobre, por hacer que el pueblo confíe, en las falsas palabras, que usted también cree, y que las repite, para que la mentira, se convierta en verdad, pero que le aseguro, que no va a suceder, porque este pueblo, así como en 12 años, se despertó, volverá a despertar otra vez, y de donde están, los van a sacar, así sea, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!